malo pero civilizado. Cambiando de tema en el programa el hoy pues al parecer hay conflictos de todo tipo. Primero se había publicado en diferentes espacios que Galilea Montijo no soporta a Marisol González. Ya sabes que luego estas rivalidades de las que se hablan en los programas, ¿no? En este caso ella, Galilea, dice que habló con quien dio la información y que le dijo que que no crea en su informante porque ya han visto varias notas malas de ella y que le anda pasando notas muy gachas. No es así, dice, mejor pregúntame, dijo Galilea Montijo. Creo que tiene toda la confianza de todos los años que hemos trabajado juntos y que sabe que lo quiero de preguntarme si es algo cierto o es mentira. Yo creo que no hay notas para este año, no hay notas para este año, muchachos, después de dos años. O sea, a lo mejor al principio podría pensarlo la gente pero conozco a Marisol desde que iba acompañando a no sé quién en Vida TV. Galilea aseguró que quizás puede existir una percepción sobre que ella no es tan cercana a Marisol porque no comparten el set de grabación con tanta frecuencia, pero que para nada tiene una mala relación. Ahora, también es que tiene que ver con que nunca han subido fotos juntas y que también pasa, o sea, yo digo, ¿por qué siempre lo tienen que desmentir esto? Esto de pelearse con alguien. A todos nos ha pasado que hay alguien que te choca en la oficina o que te choca en el consultorio o en el restaurante o donde trabajes. Sí. Alguien puede no caerte bien, o sea, no necesariamente por coincidir en la vida, en un espacio laboral. Quiere decir que te vas a que vas a comer del mismo plato de todos, que te van a caer súper bien todos. O sea, esto es llevado a la televisión, son figuras públicas, pero igual no le cae bien Marisol o a Marisol no le cae bien Galilea y yo no le veo mayor conflicto. Lo profesional ahí es que no trascienda la pantalla, ¿no? Ajá, exactamente. Y lo que habían y lo que habíamos visto, pues es que no es que no es que hubiera trascendido, ¿no? Sino que era alguien que dijo, pues a ella le choca y como que hace caras y que no le va a gustar cuando regrese Marisol y bla, bla, bla. Pero más allá de esto, yo veo muy normal porque tampoco es que vaya Galilea no decide quién entra hoy al final del día. Son muchas personas que están en hoy y pues puede ser que no le caiga bien. Que no le caiga bien. Fíjate, dice Alicia Landeros, ¿cómo vas con tu tratamiento para la tos? Ay, fíjate ali que ayer iba a ir a mis, buscar mis hojitas que me recomendaron Lili para la tos, hojitas de guayaba y pera y no sé qué, pero no pude salir. Entonces sigo. Pues ya, ya me están oyendo. Haciendo lo que se pueda. Ahí vas, ahí vas. Continuando con hoy y con Galilea, parece que con quien está un poco también diferencias de opinión y se hizo viral esto es con Arad de la Torre, porque el tema fue Party Merry Christmas. Party Merry Christmas. Hasta discordia meten en este en el programa hoy. Galilea dijo Twitter es una plataforma que está tratando de llevar la información real y no desinformar a la gente, porque una cosa es que tú creas. Eso es muy válido y muy personal a lo que tú estás diciendo a la gente, mal informando, referente a que a Party le cerraron su cuenta de Twitter dos veces. Arad dijo, humildemente, a mí me parece una medida muy drástica y advirtió que me parece muy drástico porque tampoco es tan grave. Es un tema delicado, pero van a empezar a bloquear cuentas. Fue lo que dijo Arad de la Torre. O sea, Arad de alguna manera está más de acuerdo con Party Merry Christmas o defiende que Party pensé a que mal informe o lo que quieran. Ella puede expresarse libremente, ¿no? Y yo insisto, lo que sucedió es que y lo que ayer era el tema de los nuevos términos de WhatsApp, ¿no? Sí. Pues lo que pasa es que no leyeron los términos de Twitter. O sea, yo por más que pueda expresar mi libertad, si yo ahorita voy y pongo que se mueran todos, lo escribo en el Twitter. Twitter me puede borrar mi cuenta porque en sus términos, pues eso no están de acuerdo, ¿no? Y otra cosa que me gusta aquí, este, estará bien o mal, cada quien opina de lo que opina Arad de la Torre, ¿no? En cuanto al, si le cerraron, si la censura, si hubo censura, pues lo que me gusta es que no llegó cuadrándose a Andrea y a Galilea, sino imponiendo su opinión, ¿no? Equivocada o no, pero llegó diciendo, a ver, a mí no me van a mangonear ustedes, serán las reinas del programa, pero yo vengo aquí a conducir y no me van a hacer menos. Yo, es decir, como era el burrito. Sí. Yo creo que eso pasa. Que todo le da por su lado, ¿no? Eso pasa cuando llega alguien de un nivel muy al nivel de Andrea y de Galilea. O sea, el señor Arad de la Torre, pues les puede gustar o no, pero eso es una figura importante también, ¿no? Que ha sido protagonista de sus propios programas y telenovelas, ¿no? Y es un hombre que da rating y que gana bien y que tiene una posición. Y sabe lo que vale, ¿no?